Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Mercadito con Kate. Yo soy Kate Montoya y hoy estoy con unos invitados muy especiales. Ellos son... Roberto Ledo y Felipe González, de World Models. Exactamente, de World Models Talca. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, World Models es una academia de modelos, más que todo para enseñar a las niñas distintas cosas para su futuro como modelo, realmente. Bueno, enseñamos todos los gramos para que ellas puedan formarse de manera integral. Ya, ¿y hace cuánto decidieron formar esta academia? Hace cuatro meses. ¿Y por qué tomaron esa decisión y en Talca? En realidad tomamos la decisión porque teníamos experiencias ambos en el rubro y no había nada explotado en Talca, sino que era todo muy centralizado en el mundo del modelaje, entre la capital Santiago o quizás Valparaíso. Pero no había nada en regiones y decidimos que Talca tenía mucho potencial, había muchas chicas. Yo ya trabajaba en el mundo de la moda, entonces abrimos esta academia y funcionó muy bien. Bueno, ¿y cómo ha sido la recepción de la comunidad en Talca? Ha sido un poco complicado al iniciar más que todo porque igual había mucha desconfianza en cuanto a las inscripciones con los padres, las niñas, pero igual nosotros hemos sido muy transparentes desde un inicio y entonces como que eso nos ha servido y nos ha ayudado también con respecto a los padres y a las niñas. Y en cuanto a la recepción, pues súper excelente. Hemos recibido muchas niñas de todas las nacionalidades, edades y edades también. ¿Desde qué edad? ¿Desde los cinco años? Desde los cinco años. ¿Desde los cinco años? No tenemos límite en realidad. ¿La alumna más grande, pues, por decirlo así, qué edad tiene? Veintinueve. ¿Y la más pequeña? Cinco. Ah, genial. ¿Y cómo es tu metodología de enseñanza? Bueno, la metodología de enseñanza es que las niñas empiezan por un módulo básico donde aprenden lo más básico de la academia que sería maquillaje, fotoposes, coreografía y pasarela. Empiezan con lo básico, más que todo. Y luego de tres meses de módulo básico pasan al módulo intermedio. Dentro de ese pase del módulo básico al módulo intermedio, nosotros hacemos un evento como para que las niñas vayan tomando experiencias, porque igual no nos sirve enseñar en cuatro paredes, sino que ellas tienen que sentirse, creerse en cuenta de modelos también. Claro, o sea, hacen teórico con práctico. Sí, o sea, y en realidad lo que más hacemos es práctica. Claro. Normalmente casi todas las clases tienen algo de práctico de forma inmediata y así también nos sirve para poder unir, por ejemplo, niñas como de cinco años con una de 29 y que se puedan mezclar y no se aburra la niña de cinco años o quizá la de 29, pero así podemos mezclar los conocimientos y la práctica inmediatamente. Entonces se hace muy como lúdico, es muy despierta la clase todo el tiempo. Y bueno, entonces de básico a intermedio y ya cuando las niñas hacen el intermedio terminen con el módulo profesional. Cada módulo dura tres meses. Y ahí ya después hay una graduación como con un título y eso de modelo, cuando ya termina. ¿Y cuánto dura el curso en total? Nueve meses. Y después de esos nueve meses, ¿las alumnas pueden continuar como practicando con ustedes? Sí, sí, obvio que sí, pero la idea también es después de los nueve meses que empiecen, nosotros también ayudarlas a empezar a encontrar trabajo de modelo. Claro. O sea, por ejemplo, esa es la gracia de una academia y que no sea una agencia porque esa es la diferencia. Nosotros les vamos a enseñar para que cuando tengan un trabajo así no sean como algo, ay, ¿qué hago? Entonces es como, ah, no, si me ponen frente a una cámara yo sé hablar, si tengo que hacer pasarela yo sé caminar y así. Bueno, y en el módulo intermedio, las chicas se le agregan dos ramos más, que serían redes sociales y oratorios. Claro. Y después cuando pasen al módulo profesional, las niñas ven como un pequeño curso de modales. Ah, chévere. Y así sería. Y también estamos viendo instaurar esto mismo como de estar frente a una cámara, eso que sería como con una persona, una actriz o algo así, o un actor, no sé, quien les enseñe a estar frente a cámara. Porque no solamente queremos que sean modelos de pasarela o de fotos, sino que sean como integrales. Ya. Y ustedes hacen colaboraciones con algunas marcas, o cómo funciona el tema de la publicidad en este caso, o los eventos. Sí, hasta el momento hemos hecho colaboraciones con marcas de estalquinas, porque también como yo tengo un emprendimiento que es una tienda, también siento que nunca nos toman mucho en cuenta. Entonces como que yo le dije a Robert, oye, hagamos por ejemplo la pasarela con ropa de pequeños emprendimientos o marcas más pequeñas, para que también tengan visibilidad. Y así también sea como un feedback entre las dos cosas, entre la Academia World Models y la marca de ropa de... Bueno, y aprovecha de mencionar tu tienda, ¿cómo se llama? Mi tienda se llama Punto Top. Ah, claro. Sí. Súper. Y las alumnas también me imagino que a tu tienda también se les recomienda como el estilo de la ropa. Claro, o sea, igual en ese sentido buscamos, como tenemos gente igual más joven, de cierta forma, buscamos marcas juveniles. Entonces todas las marcas como juveniles pequeñas que hay en Talca las utilizamos para hacer el evento, que fue la pasarela y todo eso. ¿Y quiénes son los profesores que imparten las clases? Bueno, yo, de mi parte, yo soy profesor de pasarela y coreografía. Pero también a veces cuento con ayuda de mi sobrina también, que es modelo profesional. Ya. Y, bueno, Felipe... Yo soy fotopose. Yo soy fotopose. Sí. Y, bueno, tenemos profesora y profesor de maquillaje, porque tenemos un profesor para los grupos básicos y una profesora de maquillaje para los grupos intermedios. Bueno, cuéntanos acerca de tu experiencia y de tu experiencia en este mundo del modelaje. Bueno, en mi experiencia inicio en Venezuela, obviamente, desde donde estoy. Trabajé desde una academia de una Miss Venezuela que en su tiempo quedó casi al ganarme en la Miss Venezuela y después de pequeña inició su propia academia. Y yo igual trabajé con ella dando clases de pasarela. Y igual como aprendí un poquito muchas cosas. Bueno, realmente muchas cosas porque ella igual me enseñó y así yo enseñé a niñas. Y también, bueno, y obviamente trabajé con niñas desde... Imagínate, desde que salí de la universidad. Bueno, desde que dejé la universidad. Bueno, es otra historia, ¿cierto? Bueno, pero le quedó gustando el mundo del modelaje. Sí, claro. Y vemos los frutos hoy en día. Sí. Y después ahora como ya poniendo todo lo que aprendí, ahora aquí en esta academia es que me encanta. Bueno, ¿y cuál ha sido el mayor reto para ustedes desde que crearon esta academia? Para mí el mayor reto fue que la verdad que yo nunca había hecho clases. Yo tenía experiencia, pero de yo trabajar en moda. Mucha. Había trabajado mucho tiempo en Santiago, siete años. Harto. Como styling y diferentes cosas. Después tenía diseño de vestuario. Entonces, en realidad tenía harta experiencia sobre la moda. Pero yo nunca había hecho clases. Y mi mayor reto no fue solo hacer clases, sino que hacerle clases a una niña de cinco años. Claro. Porque eso en realidad para mí fue como lo más extraño. O sea, como que una niña más adulta o quizás más adolescente, no sé, podemos tener temas un poco más afines. Pero yo con niñas de cinco años no tengo mucho, como mucha cercanía. Porque no tengo sobrino, no tengo, ¿cachai? Entonces, pero fue a la primera clase ya... Fue un reto. Sí, fue el reto y ya a la primera clase después ya nos saltábamos y nada, súper bacán. O sea, igual las niñas son muy amorosas, son muy tiernas. Entonces, en realidad eso me gustó mucho. Y ya después me relajé. Ahí ya pude hacer... Porque la primera clase estaba muy nerviosa. Claro, era un reto total. Igual la primera clase, igual como que yo me quedaba con Felipe para ayudarlo. Porque igual yo sí tengo más afinidad con los niños. Y niños y niñas. Y entonces las pequeñas como que cualquier cosa que tenían, una duda y alguna queja o algo, siempre era conmigo. Lo buscaban. Sí. Entonces yo le ayudaba a Felipe igual con esa parte. Bueno, pero ya van cuatro meses, ¿apero cinco? Sí, más o menos, un buen por ahí. Pero no, nada, ha sido una linda experiencia totalmente enriquecedora para mí y bueno, para Rory yo creo que también. Y para todos los profesores en realidad, porque la mayoría de los profesores había uno que había hecho o dos que han hecho clases y los otros éramos todos que nos dedicábamos al rubro. Pero no haciendo clases. Tenían el conocimiento, pero no lo habían enseñado algo así. Pero resultó bien. Y actualmente, bueno, en el módulo intermedio, porque ahora tenemos activo el módulo intermedio y módulo básico. Ya. Y las niñas ven clases con también una profesora que tenemos de oratoria. Sí. Y un profesor de redes sociales. Y un profesor de redes sociales. Ah, genial. Y qué horarios manejan ustedes, o sea, ¿cómo son las clases? Bueno, las clases, jueves, empezamos los jueves del módulo básico, de 17 a 19 y media. Ya. De las 5 hasta las 7 y media de la tarde. Y los viernes, módulo intermedio, desde las 15 hasta las 17 y media. Sí. Y los sábados sí es más corrido, porque son varios grupos. Los sábados desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Ah, súper. Ahí van varios grupos, módulo básico, intermedio, módulo básico, intermedio y así. O sea, están todo el día el sábado. Sí. Pasan todo el día el sábado. ¿Y ustedes dividen los grupos por edades o por niveles solamente? No, solo por niveles. ¿Y qué tal se han llevado las alumnas de 5 años con las más grandes? ¿O son bien enfocadas las niñas? ¿Son bien? Sí. No, sí, súper bien. No sé, no hay problema ni nada. De hecho, igual como que... Ay, perdón. Yo siento que como que las niñas pequeñas empiezan como a admirar a las adultas. Las adultas. Tampoco es que sean tan grandes, pero igual. Como son más grandes que ellas, como que las admiran y como que se acercan. Toman sus ejemplos. Sí. Y se ha tornado como una relación súper linda igual entre las más pequeñas y las más adultas. Como que hay muchas que son como amigas. Ah, súper. Y por ejemplo, los eventos que ustedes realizan aproximadamente cada tres meses, ¿es abierto al público o cómo funciona? Bueno, realmente los eventos no son abiertos al público como tal, sino más que todo privados para los padres de las niñas. Y bueno, actualmente como tenemos como cinco meses en la academia, hemos hecho solo un evento porque las niñas que ahorita que están en el intermedio, la verdad fue, el evento fue de todo un éxito. Las niñas quedaron encantadas y están esperando el próximo evento que sería para agosto. Y ahí haríamos como una celebración doble porque las niñas pasan al módulo profesional, las que están en el intermedio, y las del básico pasan al intermedio. Genial. Y así sucesivamente. Y los eventos los hacemos con temáticas. Ya. Para que sea más dinámico y divertido. Ah, genial. Y las coreografías que enseñamos, bueno, que yo enseño, las realizamos para las temáticas de lo que es el evento. Ah, genial. Y por ejemplo, cuando terminan el módulo uno, ¿con qué habilidades salen las niñas? Cuando terminan el dos y el tres. O sea, por lo menos cuando terminan el primer módulo, por ejemplo, ya van a saber caminar en una pasarela básico, pero ya van a poder hacerlo. Haces sueltas. Sí. Sí, sí. Van a poder hacer, en Fotopoza nos enfocamos en hacer como las fotos básicas que necesita una modelo para hacer un casting. Ya. ¿Ya? Y bueno, el maquillaje también es como que enseñamos la primera parte, es Make Up No Make Up, que es como aprender a maquillarte, pero sutilmente, pensando en un casting para ser como modelo. Es como, ah, tenemos un casting, ya, me preparo, ya sé que voy a ponerme ropa, sé caminar, sé posar, sé maquillar. Y con eso es como la primera habilidad. En coreografía, más que todo, es para que las niñas se suelten, no salen siendo bailarinas, obviamente, pero es para que se suelten y dejen los nervios, los miedos, los miedos escénicos y así. Que es bien importante. Sí, y bueno, en el módulo básico, en el módulo intermedio, perdón, las niñas salen como aprendiendo oratoria, que es importante también saber hablar frente a una cámara. Oratoria, redes sociales, porque es importante que una modelo tenga unas buenas redes sociales, ya que ahorita actualmente las redes sociales son nuestro currículum. Como la vitrina, la vitrina personal. Entonces, las niñas igual tienen que tener en el Instagram, que es la red social que más se usa actualmente, deben tener como un fit bien bonito, sin cosas obscenas, obviamente. Que no suban cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Y obviamente en la pasarela, las clases que ya hayan visto en los módulos básicos se van intensificando, obviamente, con más enseñanzas, más dificultades, así para que ellas puedan igual. Y distintas tipos de pasarela. Genial. Pasarela de mí, pasarela de pasarela de alta costura, o que es algo más comercial. Claro. Distintos tipos de pasarela, porque claro, si te llevan a un evento como modelo, te van a decir, oye, mira, hay que, no sé, por ejemplo, hay que desfilar bikini, traje baño. Ay, se desfila así. Claro, eso es un mudo. O vestidos de noche. Ay, yo sé cómo caminar. De igual manera también, este, no, este, te toca usar un sombrero, entonces, o una cartera, un bolso, una cuestión, entonces ya, ya saben cómo manejar este, en la pasarela, cómo quitárselo, cómo usarlo, cómo jugar con ese, estos cajetos. Esas cosas vamos como enseñando a medida que va pasando el curso. ¿Y cómo se ven ustedes a largo plazo con su academia? Ay, en realidad, no sé, yo siempre soy muy soñador. Me imagino algo mucho más grande, mucho, quizá mucho más lindo de lo que tenemos, con más detalles, que sea una experiencia aún mejor de la que ya estamos entregando. Así que, en realidad, me imagino en grande. No, pienso que, que vamos a lograr algo muy lindo y, y estéticamente queremos mejorarlo. Y eso yo creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando, como a nivel estético, como, como lugar, como lugar físico. Bueno, llevan pocos meses y han avanzado muchísimo. Entonces, me imagino en unos años. Sí, no, en unos años igual, este, con muchas más niñas, igual manera, nosotros, este, hemos aprendido mucho de, de cada, de cada, de cada niña. Como cada, igual para nosotros, cada niña es un proyecto y, y es genial ver como la evolución desde cuando entraron hasta ahora. Es increíble, o sea, no tengo palabras para explicar, de verdad. Sí. Ah, qué bonito, se nota que les gusta, tienen amor por lo que hacen. Sí. Y, bueno, hagan una invitación a las personas que los están viendo en este momento. Cuéntenos dónde están ubicados y por qué deberían inscribir a sus hijos con ustedes. Estamos ubicados en la 4 Sur, con 1 Poniente, Centro Cultural Casa Maleza. Y los invito porque siento que si entras a Word Model, vas a sacar la mejor versión de ti. Igual, te hago la invitación de, este, entrar a Word Model para que pierdas sus miedos y sueños sin límites. Que eso es como nuestro eslogan. Genial. Para que así puedas, este, igual si te gusta mucho este mundo de modelaje, aquí te va a encantar, este, aprender igual de nosotros y de los profesores que también tenemos que son muy, 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 unas personas espectaculares. Bueno, ¿y cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales, Whatsapp? En el Instagram, este, le damos como worldmodels.cl y en Whatsapp es más 569-4297-9016. Ahí podemos dar mucha más información de las clases de la calle. Bueno, igual ahí aparece en pantalla, entonces anótenlo. Sí. Y bueno, muchas gracias por estar acá, fue un gusto. Y la verdad, los felicito, es algo muy novedoso en esta ciudad, que realmente no había visto antes. Sí. En Santiago, como ustedes decían, pero en Talcán, así que les deseo muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Y un placer tenerlos aquí. Gracias, igualmente. Bueno, y recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo capítulo. Y además, síganos en todas las redes sociales como arroba diarioelcentro.cl. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. El Centro de la Noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias!